Aviso a los ciudadanos de las secciones electorales, 3754, 3757, 3763 y 3764, se les informa que la mesa receptora, donde podrán emitir su opinión en la consulta sobre la revocación del mandato a realizarse el próximo 10 de abril de 2022, se localiza en el Centro de Desarrollo Comunitario Pueblo Quieto, domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, Manzana 7, Lote 2, Colonia Pueblo Quieto, Código Postal 14040, Tlalpan, Esquina, Tomoctezuma correspondiente a la sección electoral, 3764. Entonces, hay que buscar los avisos estos, como Dora la Exploradora. ¿A qué cree que se deba esta actitud del INE, presidente, no querer difundir la consulta y que sea la que los ciudadanos? Son muy parciales, no actúan como demócratas, es una postura facciosa.